Tierra noble y generosa que protege al hombre y queda sin pedir Que es digno, se la respeta, se torna una fiera y lucha por vivir Tiene música en su río, sueños en el aire, verde libertad Nos cultiva y nos habita, su sabiduría es nuestra heredad Con cadenas y motores, acallaron nuestros montes Tierra que vive clamando, si juntos cantamos, rugirá su voz Somos la voz de la tierra, somos el latido de su humanidad El código de memoria, abrazado a sus sueños y su dignidad La vibración de su pueblo, genuino reflejo de su voluntad Que no vente su conciencia, porque la decencia vale mucho más ¡Suscríbete al canal! Soy el guardián de esta tierra, de la que me obligaron a salir Hoy busco sombra en las veredas, porque no me queda un sitio adonde ir Yo soy hija de esta tierra, porque hablo su idioma indio natural Junto a todos mis hermanos, la defenderemos hasta el despertar Con cadenas y motores, acallaron nuestros montes Tierra que vive clamando, si juntos cantamos, rugirá su voz Somos la voz de la tierra, somos el latido de su humanidad Ejo vivo de memoria, abrazado a sus sueños y su dignidad La vibración de su pueblo, genuino reflejo de su voluntad Que no vente su conciencia, porque la decencia vale mucho más Sembremos vida y esperanza en vez de hambre Es nuestra tierra y para todos hay lugar Derribemos nuestro orgullo y no los bosques Hay un futuro que hoy debemos preservar Somos la voz de la tierra, somos el latido de su humanidad Ejo vivo de memoria, abrazado a sus sueños y su dignidad La vibración de su pueblo, genuino reflejo de su voluntad Que no vente su conciencia, porque la decencia vale mucho más Que no sé siToca en vez de cantar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.